La policía de Los Ángeles investiga al fundador de Menudo, Edgardo Díaz, por presuntos encuentros íntimos con Ricky Martín, cuando era menor de edad. Aquí te revelamos los detalles. No me pude defender antes, porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio. Es el momento de la justicia, es el momento de la verdad. Fui víctima de la mentira, desafortunadamente. Vivieron y todo el mundo sabía en la industria lo que estaba pasando y todos le lavaron la imagen a Edgardo Díaz. Nunca había tenido que vivir con algo tan duro como lo que he vivido en las últimas. Lo que nadie se atrevió a contar mis queridos internautas y esta vez fue revelado a través del programa Chisme No Like. Esto se cuenta y no se cree, ¿ustedes qué opinan sobre esta notición que le vamos a presentar? ¿Quién experimentó un incidente de abuso sexual durante su tiempo en menudo? Luego de recibir esta impactante noticia, ¿ustedes creen que Ricky Martín rompa el silencio sobre esta acusación? Hace unos días fue revelado que el ex menudo Ricky Martín fue víctima de una tragedia que cambió su vida a los 11 años. Un medio internacional dio a conocer lo que habría vivido el artista puertorriqueño cuando era niño. Donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. La noticia ha generado gran conmoción y curiosidad en el público. Desde hace muchos años atrás, ha existido un oscuro mito que ha perseguido a la agrupación musical, menudo, una de las más famosas, sino la única, boy band, latina que conquistó al mundo desde su creación en 1977. Se ha especulado que algunos de sus miembros soportaron abuso sexual infantil. Sin embargo, esto nunca se ha probado. Pero sí existen muchas denuncias de los propios afectados que valientemente han dado sus testimonios reclamando justicia por vía legal en su adultez. En este sentido, el programa Chisme No Like, que conduce el periodista Javier Seriani, hizo un destape que involucra directamente al cantante Ricky Martín, quien perteneció a esta agrupación desde 1984 hasta 1989. Según Seriani, esto sucedió durante un viaje a Japón para participar en el Festival Internacional de Música de Tokio. Ricky Martín tenía tan solo 11 años y se encontraba acompañado por todo el equipo de menudo, incluyendo camarógrafos, productores, asistentes de producción, el coreógrafo Joselo, peluqueros, maquilladores, entre otros. Durante ese viaje, Ricky, lejos de su familia y bajo el cuidado de Edgardo Díaz, supuestamente vivió una situación terrible. A pesar de que recibieron el premio en el festival, nadie sabía que en ese momento Ricky Martín estaba viviendo un infierno, supuestamente debido a lo que estaba experimentando bajo la supuesta responsabilidad de Edgardo Díaz. Los otros miembros de menudo desconocían lo que estaba sucediendo en ese momento. De acuerdo con el periodista, Ricky Martín fue perjudicado de abuso sexual en 1985 cuando la agrupación juvenil viajó a Japón para recibir un premio en un conocido festival musical. Seriani ha hecho estas afirmaciones públicas, señalando que el incidente tuvo lugar en ese viaje en particular. El presentador indicó que, en ese entonces, el intérprete de, a medio vivir, tenía tan solo 11 años de edad y que el agresor fue un hombre llamado Edwin, que acompañaba a la agrupación, menudo, como camarógrafo. Y aunque no reveló el apellido, el periodista sí confirmó que el sujeto convivía con los integrantes de menudo las 24 horas. Según el periodista, esta persona ahora es testigo de Jehová y pertenece a una iglesia en Puerto Rico. Seriani le pidió a Ricky Martín romper su silencio, pues existen denuncias por parte de exintegrantes de menudo, en contra de su ex-manager Edgardo Díaz por la misma fechoría. Cabe mencionar que Edgardo Díaz vive actualmente en España y no ha recibido ninguna sentencia, por lo que Seriani instó a Ricky Martín a contar su verdad para que sus excompañeros del grupo sientan su apoyo. Es crucial que se respete y se tome en serio la gravedad de tales acusaciones, permitiendo que los testimonios sean debidamente investigados y que se garantice el debido proceso para todas las partes involucradas. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.